Con la finalidad de transmitir una imagen innovadora y distinguida, el restaurante italianísimo renovó su concepto adaptándose a los nuevos movimientos vanguardistas de Italia. A partir del 26 de octubre del presente año, el público nicaragüense podrá deleitarse de un local totalmente rediseñado y renovado, con un ambiente de la Italia contemporánea. Joago Musciolo, gerente general del grupo Mosh, explica este nuevo concepto. Italianísimo tiene 6 años de estar en Nicaragua y hoy estamos relanzando nuestra marca a un italianísimo de la Italia moderna, un restaurante de la Italia contemporánea. Contratamos a un chef italiano para que venga y rediseñe nuestro menú, que se basa en pizzas, pastas y entradas y todo es basado en la culinaria italiana moderna. También contratamos una agencia de Canadá para que nos rediseñe el concepto, rediseñamos el local entero, tenemos diferentes ambientes, familiares, para niños y para parejas y todo basado en la Italia moderna, la Italia del Ferrari, la Italia del fútbol, la Italia de la moda. Con imágenes de Carlos Ovando reportó Adela Ayerdis.